Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videotutorial. Hoy les voy a enseñar cómo registrarse en el registro público para ver las fincas y las sociedades anónimas. Iniciemos. Accedemos al sitio web www.registro-publico.gob.pa Nos vamos directamente a la segunda pestaña donde dice registrarse y lo podemos ver. Les damos clic y nos aparece la aplicación para registrarnos. Colocamos el nombre, el usuario que queremos crear, la contraseña que tiene que ser de 8 carácteres. Confirmamos la contraseña y colocamos un correo electrónico. Luego acá abajo también confirmamos el correo electrónico. Ya yo no lo hago porque tengo una cuenta registrada. Luego que nos registramos nuevamente nos vamos a la segunda pestaña donde dice servicio web y damos clic donde dice servicios y consultas. Bien, aquí colocamos el usuario y la contraseña que habíamos creado anteriormente. Damos clic en enviar. Y bien, aquí entramos a la plataforma donde vamos a poder consultar las fincas y las sociedades anónimas. Podemos buscar información con número de cédula. Vamos a entrar a búsqueda de folio. Nos aparece diferentes tipos de búsqueda. En esta parte vamos a colocar el número de cédula. Y nos vamos a buscar. Y bien, aquí nos aparece la información acerca de un título de propiedad de mi persona. Nos aparece la ubicación, la fecha de inscripción, el folio. En fin, toda la información. Salimos. Igual, aquí nos aparece la información, el nombre, la ubicación, etc. Ahora vamos a buscar una sociedad anónima. Nos ubicamos donde dice folio, finca, fecha, etc. Aquí vamos a colocar el número de folio. En este caso, es mi número de folio. Y nos vamos a buscar. Y bien, aquí vemos que nos aparece comunicaciones de Mavi. Una sociedad anónima que está vigente. Nos aparece la ficha, el documento. Fui inscrita en el 2016. Tenemos la opción de imprimir también esta información. Vamos a salir. Igualmente, acá vemos el nombre de la sociedad anónima, comunicaciones de Mavi, el folio, etc. Esta plataforma tiene muchísima información. También tiene un boletín. Bien amigos, espero que les haya gustado este videotutorial.